Enero del 2024 marca el regreso de una de las franquicias más longevas, cambiantes y emblemáticas de los videojuegos. Ubisoft nos recuerda que aún son dueños de Prince of Persia y lo hace reviviendo lo de las cenizas con un título llamado Prince of Persia The Lost Crown, que a diferencia del giro que tomó con Sands of Time, acá regresa un tanto a las bases para entregarnos un juego de aventura y exploración con perspectiva 2D, o sea, un metroidvania. La historia cambia de papeles, pues no nos ponemos en el control del príncipe de Persia, sino de Sargon, quien es miembro de los inmortales, que vienen siendo como la guardia especial del reino y que tienen a su cargo, entre otros asuntos, cuidar al príncipe. Todo empieza a ir mal cuando en los primeros 30 minutos del juego te secuestran al hijo del rey, fallando así con tu única tarea en la vida. Y ahí vas a rescatarlo rumbo al Monte Caf, un lugar maldito en el que se perdió por completo la percepción del tiempo y que los minutos son horas, las horas semanas, las semanas segundos y viceversa al revés. Un desgarriate, pues. A primera vista salta su estilo visual, que se aleja del enfoque realista de otros subtítulos de Ubisoft como Assassin's Creed para entregarnos algo más caricaturesco que le sienta mucho mejor al mundo de fantasía que está intentando mostrarnos. No es que sea el mejor cel shading o el mejor modelado que haya visto, lo digo porque le queda muy bien para el estilo de juego que es. Donde verdaderamente brilla es en el combate. Es una cosa bárbara lo que lograron aquí, mezclando combos con espadas, las habilidades de Sargon y unos poderes especiales que ya los quisiera tener Street Fighter. Los enemigos tienen sus propios patrones de ataque que tú puedes esquivar o repeler con un parry, dejándolos vulnerables o dándote cierta ventaja dependiendo de los amuletos que traigas equipados. Ah, porque hay medallones que puedes encontrar en cofres y comprar en las tiendas que te dan un extra para facilitarte el combate, la exploración o la vida en general dentro del juego. Hablando de la exploración, les quedó al pelo. Hay de toda clase recompensas por andarle buscando. Puedes encontrar paredes falsas que destruyes para entrar a una habitación secreta con un cofre. Puedes pasar por una zona que no tienes manera de continuar, pero regresas ahí cuando tengas nuevas habilidades. O están los lugares que primero te muestran la recompensa y ahí estás volviéndote loco tratando de descubrir cómo se agarra. Todos los recovecos y las horas que vas a gastar explorando son recompensadas porque siempre hay algo que ganar. Y respecto a este mismo tema, el mapa que hijos de toda su madre es extenso y lo que le sigue. Lo vas a ir descubriendo poco a poco o si encuentras a la niña exploradora te podrá vender un mapa de la zona en la que te encuentras por una módica cantidad. Hay mucha variedad de escenarios y al principio juzgué que había pocos puntos para hacer fast travel, pero conforme avanzas vas descubriendo más y más. Ya no creo que sea así, me puse a reflexionar sobre este aspecto y creo que lo que pasa es que el diseño de niveles flaquea un poco durante las primeras horas. Tardas en desbloquear tus habilidades y ahí te verás encontrando nuevos caminos bloqueados que no puedes acceder, volviendo el backtracking un poco tedioso y deseando que hubiera más fast travel. Ahora, yo te diría aguántate un poco, la cosa se pone mejor. Otro aspecto del juego es el plataformeo, que está muy chulo, la movilidad de sargon y sus habilidades le permiten hacer maromas que merecerían un once en cualquier olimpiada, pero muchas veces sentí que los puzzles se volvían demasiado difíciles de repente. Con el tiempo te vas acostumbrando y no hay un castigo muy grande si mueres, pero sí puede llegar a ser frustrante toparse con una pared que parece que nada más es difícil por ser difícil. Las opciones de calidad de vida del juego están para facilitarte un tanto, tienes la posibilidad de comprar pistas con la misma niña que te vende los mapas, si andas muy perdido ella te puede orientar por una módica cantidad de dinero. El mismo juego en sus opciones tiene la posibilidad de mostrarte cuál es el siguiente punto al que debes de ir si tú quieres. También tiene un maravilloso sistema de fragmentos de memoria que son como unos medallones que te permiten tomar una fotografía en el lugar exacto del mapa que tú quieras para recordar qué es lo que hay. Esto es totalmente útil para el backtracking porque ves en el mapa que hay una zona que dejaste a medias, pero viendo la foto te acuerdas que justo en esa parte necesitabas una habilidad que no tenías y ya no pierdes tiempo yendo hasta allá. Bien ahí Ubisoft, que te copien esta mecánica, no la de las torres. Prince of Persia The Lost Crown es una sorpresa para muchos, incluido yo mismo que lo coloco sin problemas como uno de mis mejores Metroidvanias. El combate, el control y el gameplay te hacen disfrutar de gran manera las más de 30 horas que tiene para ofrecer, dejándote siempre con ese saborcito de querer explorar un poco más. Este es uno de esos casos en los que el estudio da unas cátedras de cómo resucitar una franquicia, cambiarla de estilo y adaptarla a los tiempos modernos. Muy bien, Yubi, muy bien. Yubi, muy bien.